¡Seo en Japón! Ya lo sé, no pasa nada, boss. Yo quiero ir con él. ¿Qué? ¿Estás loco? Casualmente, hay muy pocos vaqueros como yo. Y ellos son mis compañeros. Woody, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? ¡Es increíble! Tenía un rodeo en televisión y yo era la estrella. ¿Ven eso? Miren, mírenme, ¡soy yo! Se le va a subir la fama. Boss, yo era todo un fenómeno. Y tenía tanta mercancía con mi nombre, lo hubieras visto. Un tocadiscos y un...